Y esta vez, un país de Latinoamérica aprueba ley de exchange para regular Bitcoin y criptomonedas. Vamos con la información. Y como pueden ver, Colombia aprueba ley para regular exchange de criptomonedas. La Comisión Secta del Senado de la República de Colombia ha logrado un importante avance en la regulación de los exchanges de Bitcoin y criptomonedas en el país. Después de meses de estancamientos, el proyecto de la ley ha sido aprobada en tercer debate por una amplia mayoría de legisladores. Esta aprobación marca un hecho histórico para toda Colombia, ya que busca establecer un marco normativo y crear condiciones claras para el mercado de criptoactivos. Bueno, esta noticia es sumamente espectacular. Yo no sé para ustedes, yo les tengo que decir que para mí es sorprendente. Les pongo la situación de mi país, Panamá. Había aprobado en tercer debate una ley de criptomoneda muy interesante. El presidente la recibió y mandó a corregirla. Se hicieron las correcciones, se aprobó nuevamente en tercer debate y se fue para los tribunales superiores de la república para dar el toque final. En este caso, Colombia, le damos las gracias a este hermano país. Ha logrado ya una ley para estos exchanges, para regularlos. Y me parece sumamente importante que esto esté sucediendo. Ya tenemos a El Salvador, ya tenemos a Colombia, pronto vendrá Panamá y muchos otros países se van a ir sumando a esta lista de adopción de la tecnología blockchain. Yo no sé tú qué piensas al respecto. ¿Ya tienes criptomonedas? ¿Estás utilizando tus carteras digitales? ¿Estás poniendo en práctica el uso de esta tecnología blockchain al diario vivir? Cuéntame en la cajilla de comentarios si estás haciendo este tipo de cosas. Recomiendo una wallet muy buena que se llama Exodus. Es la que yo utilizo personalmente. Es una wallet caliente y es efectiva para enviar y recibir los criptoactivos. Tengo que decirles también que si tú eres nuevo y por primera vez estás viendo este canal, te voy a agradecer mucho que te suscribas para que recibas este tipo de noticias que constantemente voy a estar lanzando durante todas las semanas. Vamos a cambiar el formato televisivo de este canal y eventualmente vamos a darle más información a todos aquellos que estén suscritos a Luxor TV. El senador Gustavo Moreno, uno de los defensores de este proyecto de ley, ha destacado la necesidad de crear un marco normativo sólido y establecer condiciones claras para el mercado de las criptomonedas en Colombia. Esta noticia es muy clara, nos da un mensaje importante y es que sí se puede integrar el universo de la criptografía a el universo de los gobiernos de cada país. Gracias a todos por su atención. Recuerda regalarme un me gusta, activar la campanita de notificaciones y sobre todo, muy importante, suscribirte. No cuesta nada, es completamente gratis. Para todos aquellos que quieran apoyar este canal, hay un donativo amoroso que se hace a través de una taza de café al mes. Para esos, les doy las gracias y aparecerán en los créditos de todos los videos que estoy produciendo a diario. Será que nos vemos entonces en una próxima entrega. ¡Suscríbete al canal!